Este grupo de diseñadores gráficos caleños creó una particular campaña social que a través de montajes digitales denuncian los problemas que más aquejan a la comunidad. Vamos a buscar una forma en donde podamos expresar nuestro punto de vista de la forma más creativa, de lo que más nos gusta hacer, por lo que sentimos pasión. La idea es gráficamente entrarle a la gente con el humor, que la gente de alguna manera en un principio se divierta para que se sienta atraída y pueda enterarse de la situación, de lo que está pasando. Una de las situaciones que empezaron a visibilizar a través de sus trabajos gráficos fue el deterioro de las vías en Cali con una campaña que denominaron Anti Huecos. La idea consiste en realizar montajes a las fotografías que capturan en los lugares afectados, como esa en la que un hueco se convirtió en un lago salvaje. Un día después de un aguacero torrencial, esos parecían lagos, y yo dije, no, tomemos esta vaina y montemos un polideportivo ficticio para que la gente se dé cuenta. Y dijimos, no, que metámosle safari, metámosle canopi, o sea, deportes que uno ve en la selva, porque prácticamente parece eso. Varias de las imágenes modificadas sarcásticamente son distribuidas en las redes sociales con el objetivo de crear opinión y generar acciones para solucionar los problemas. Queremos sentir o de alguna forma decirle a las personas que si todos realmente dejamos de ser o de no preocuparnos por la ciudad como tal, sino que aportemos de alguna forma un grano de arena, hagamos algo donde podamos generar un compromiso. Estos diseñadores gráficos, quienes encontraron que a través de sus conocimientos pueden aportar a Cali, buscan ahora implementar la idea en otras denuncias de la comunidad. Los fotomontajes los pueden encontrar en la página de Facebook Agencia Black Bear Creative.